Ayer veía yo un Twitter de Pedro Miguel, aquí abro un paréntesis, buenísimo, una encuestadora, a ver, pon el Twitter de Pedro Miguel, que se la pasó diciendo que estaba pareja. Sí, y ayer, como si nada, se disculpó, dice no sé qué pasó, no fallaron nuestro pronóstico. Oye, ¿y tu responsabilidad? Hablando de la gente que es víctima o más susceptible a la manipulación, porque nunca han estado a favor de los pobres porque son clasistas, porque son racistas, porque les caigo mal. Como persona, no les gusta cómo hablo, se enojan. Entonces, de repente ven una encuesta así, claro, claro, yo tengo razón, aquí está la verdad. Bueno, y no hay ninguna responsabilidad de una empresa así, que no se causa un daño. ¿Dónde está la ética? ¿Qué dice? Pues Masícol, es responsable de dañar a miles y miles de personas que de pronto se sintieron trasladadas a un planeta desconocido y en el que siguen sin entender nada de nada. Tendrá que haber sanciones para lo que fue una estafa deliberada al público que le creyó.